En el módulo de valores de la nueva versión, si ingresamos a registro de cheques, vemos que se agrandó esta pantalla, lo que nos permite ver una mayor cantidad de registros. También se agregó el tilde para ver solo los cheques en cartera. A continuación vemos la cantidad de los mismos. Ingresamos en los datos de un cheque, vemos que en este campo se agregó la cotización del dólar al ingreso y al egreso del cheque. También recalcula el importe del mismo. Volvemos al registro de cheques y si seleccionamos un cheque y presionamos la tecla F9, tenemos el proceso que permite modificar la ubicación del cheque. Recordemos que la tabla de ubicaciones la cargamos en el módulo de mantenimiento, en tablas del sistema. También se agregó el tilde vuelve a cartera. Este proceso permite volver a poner en cartera aquellos cheques que fueron rechazados o que tuvieron algún inconveniente. Hacemos clic en el sol para guardar los cambios y si volvemos a ingresar al registro de cheques vemos que se borró la fecha de salida y el destino del cheque. Estas son las novedades en el módulo de valores. ¡Aprilación! ¡Gracias!